El 1 y 2 están libres, canal 97 de Tigo, la plataforma de YouTube con los eventos en vivo. Rompan fila porque arrancan, es pareja, brinca en la punta del tracio, se va al comando ligeramente y va rompiendo el Chuda. Con cuerpo entero contra Fringling Warrior, que corre en el segundo lugar, en el tercer puesto. Se va colocando Nairobi adentro, está avanzando Mr. Gao, la parte de arriba, Kixi Marrón con peligro. En el fondo va quedando Ticking Cash Money con el ejemplar Jadick Saturday, 900 metros de camino. La punta la mantiene, 23 de quinto, el primer cuarto de milla el tracio, sigue al frente con un cuerpo entero. En el segundo está embalando afuera Kixi Marrón, adentro va quedando Nairobi, en el cuarto lugar está corriendo Fringling Warrior y peligro. Va cogiendo el paso por la parte de afuera, restan ya los últimos a 550, el tracio se defiende, afuera Kixi Marrón insistiendo. En el tercer puesto corriendo Nairobi, el cuarto peligro en la recta queda dividiendo ya. La punta la mantiene el tracio contra Kixi Marrón, se van abriendo bastante, en el medio Nairobi está avanzando con peligro. En los últimos ya, 250 metros ya, la punta la mantiene el tracio, Kixi Marrón la busca por la parte de afuera. Kixi Marrón va dominando y se va despegando con un cuerpo, cuerpo y medio, dos en la punta con Jososorio. El ejemplar Kixi Marrón, segundo el tracio peligro, tercero. Kixi Marrón, segundo el tracio peligro, cuarto Fringling Warrior, le va a trabajar culminando Nairobi. En la parte central de la cancha, J.D. Saturday, afuera Tiquintas Money, porque Mr. Gao cierra el portón en el último lugar. Ahora,